Recuerda, el partido de fútbol dura 90 minutos. En el 2010, en Ciudad del Cabo y en la provincia del Cabo Occidental, habrá miles de cosas que hacer aparte de los partidos de fútbol. Descubre esas experiencias que te esperan en la Garden Route. ¡Gracias! 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 En el 2010, puedes experimentar muchas cosas más, aparte de los partidos de fútbol. Para disfrutar de estas experiencias únicas y exclusivas en Ciudad del Cabo y en la provincia del Cabo Occidental, todos los aficionados, visitantes y la gente de aquí querrá ir más allá de los 90 minutos del partido de fútbol. ¿Qué es lo más? ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Cómo hacerlo todo? ¡Bienvenidos a Ciudad del Cabo y a la provincia del Cabo Occidental! Entérate de todo en detalle y de otras 101 emocionantes actividades en la página web www. www.tourismcavetown.co.za Cliquea sobre Beyond the 90 Minutes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!